Hola amigos de YouTube aquí Shanti en Roblox01 Hoy os voy a enseñar cómo va a ser el evento de Star Wars Vamos a inicio y vamos a Roblox Creator Challenge Un juego que está en mi Discord que lo tenéis en la descripción Que ahí damos la información antes Y tenemos estas medallas El evento va a ser de Star Wars y aquí tenemos las 3 medallas de los 3 premios No sé si sabéis cómo va un evento de Creator Challenge Que son unas preguntas como 3 y si las respondes bien A ver puedes hacerlas de nuevo pero si las respondes bien pues te dan el premio A parte que van a estar estas medallas Roblox Creator Challenge Que ya han creado más Creator Challenge Vamos aquí Mira este es el Bueno Si ha habido más pero este es otro grupo Vale Y a ver admin De donde era Tenemos este admin Que mirad lo que tiene Mirad Si lo abrimos no abre Y esto va a ser una recompensa del evento de Star Wars Aquí la veis Una recompensa Aunque ahora os enseñaré todas Pero bueno Igual aquí otros 3 premios Serían 6 premios que podríamos ganar Vamos a verlos Los tenemos por aquí abajo Y el primero A ver La máscara de Star Wars De los malos de Star Wars Aquí la veis Ya la veis Está guapísima Que esto vamos En el inventario quedaría bastante guapo A ver Contamos Un, dos, tres, cuatro, cinco Quedaría una recompensa Que no se sabe cuál podría ser Pero bueno Voy a ir abriendo esto Y vale Seguimos Una gorra de Star Wars Que hombre No viene mal Un objeto gratis Siempre es bienvenido Eh También tenemos Eh Como un sable De la buena de Star Wars Que se llama Rey Aquí Roy Staff Que es como para atacar Vale La máscara El malo De Star Wars Que está guapísima O sea Yo la quiero También tenemos el robot Este que será para Trabajo Que te seguirá Te acompañará Y tenemos Eh Esto ya lo he enseñado Si que quedaría un objeto Que Y estos Son los posibles Eh ¿Ves? Ya tiene aquí las medallas Eh 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 Bueno Que va a ser un evento Eh Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Y eso es todo Adiós